En esta presentación echaremos un vistazo a los controles presupuestarios, y la presentación de informes en un curso anterior, en presentaciones anteriores, echamos un vistazo a la creación del presupuesto maestro, un presupuesto estático y los componentes del presupuesto maestro. Aquí, nos vamos a centrar más en el presupuesto flexible, pero queremos revisar algunos de los componentes del proceso de presupuestación, y luego profundizar en esos componentes, concentrándonos en el presupuesto flexible. Por lo tanto, el proceso de presupuestación comenzará con la creación del presupuesto. Vamos a tener que comparar los números reales con los números presupuestados. Así que vamos a crear el presupuesto, por supuesto, luego tendremos el período real que se ejecutará por el período de tiempo, el mes, el año. Luego haremos la comparación. ¿Qué esperábamos que sucediera en el presupuesto? ¿Qué pasó realmente? ¿Cuáles son los números reales? Nosotros haremos esa comparación. Luego analizaremos las diferencias y luego elaboraremos estrategias. Analizaremos las diferencias, por supuesto, las variaciones, y luego nos pondremos a horcajadas elaboraremos estrategias basadas en ellas, haremos cambios en función de ellas y luego, por supuesto, implementaremos otro presupuesto. Vamos a revisar los objetivos para el nuevo presupuesto, y luego vamos a crear, por supuesto, el nuevo presupuesto de nuevo. Este va a ser el ciclo estándar por el que pasaremos dentro del proceso de presupuestación. Por supuesto, planificamos, presupuestamos, proyectamos con ese presupuesto, luego pasa el período de tiempo, comparamos lo que sucedió con lo que fue nuestra proyección, observamos las diferencias y luego hacemos cambios basados en esas diferencias. Los informes de presupuesto, el tiempo típicamente, como vimos en cursos anteriores, en presentaciones anteriores, cuando solo miramos el presupuesto maestro estático, estamos considerando un presupuesto para un período de tiempo de un año, y luego podríamos dividirlo en trimestres y, a menudo, en meses. Esa sería la estadística. Los tipos estándar de proceso de presupuestación que tendríamos, diríamos que vamos a presupuestar esto en un año, queremos dividirlo en trimestres para que luego podamos revisar cada trimestre, y posiblemente dividirlo en meses, para que podamos tener una revisión cada mes comparando los números presupuestados con los números reales sobre esa base. ¿Por qué presupuestar? El presupuesto promueve el enfoque, el análisis, el pensamiento y la dirección futuros. Así que recuerden que cuando estamos considerando el presupuesto, nos estamos enfocando en el futuro, y estamos emitiendo ese tipo de declaración de visión. Bueno, la visión va a ser el enfoque a largo plazo. El presupuesto realmente toma esa visión a largo plazo y la pone en partes digeribles, partes accionables, partes anuales, partes trimestrales, partes mensuales. Y permite que todos los miembros de la organización se centren en ese objetivo inmediato. Por lo tanto, nuestras operaciones desde el punto de vista del día a día, a medida que tomamos decisiones diarias, podemos alinearnos con el objetivo inmediato, y tener todas nuestras conversaciones básicamente dentro del proceso de toma de decisiones en el día a día, en alineación con esos objetivos futuros. Comunicar los planes a la organización, una vez que tengamos el presupuesto armado, recuerde que esa va a ser nuestra herramienta de comunicación que va a ser nuestra herramienta tipo hoja de ruta que vamos a usar para comunicarnos con la organización, y eso es que cuanto mejor se arme el presupuesto, más clara debe ser esa hoja de ruta. Y, de nuevo, deberían ser esos pasos accionables a los que podamos ir, y que nos ayuden a llegar a la visión a largo plazo. Tendremos la visión a largo plazo, y luego seremos capaces de comunicar cuál es nuestro plan de acción a corto plazo, en el próximo año y en el próximo mes, con el fin de lograr los objetivos que van hacia esa visión a largo plazo, convierte los planes de estrategia a largo plazo en planes financieros a corto plazo. Así que recuerden que tenemos, de nuevo, ese tipo de visión a largo plazo. Lo que estamos tratando de hacer es tomar esa visión a largo plazo, que es algo que va a parecer que no se puede obtener, realmente, en presencia inmediata, por supuesto, porque es una visión a largo plazo. Tenemos que dividir eso en estrategias inmediatas, estrategias financieras, porque las estrategias financieras son las que podemos medir fácilmente. Por lo tanto, queremos desglosar esa visión a largo plazo en las estrategias en las que las personas puedan concentrarse en trabajar dentro de un período de tiempo específico dentro del marco de la visión a largo plazo, que proporcione un punto de referencia para la evaluación. Así que, por supuesto, vamos a tomar los números presupuestados, y luego vamos a ejecutar el proceso y ver los números reales, y tendremos la comparación de los números presupuestados con los números reales. Necesitamos tener ese punto de referencia, porque si no tenemos ese punto de referencia, entonces la gente realmente no tiene nada a lo que aspirar. No hay forma de evaluar que también le fue a la gente cuando establecemos ese punto de referencia. Por supuesto, tenemos que tener cuidado de no hacer que el punto de referencia sea demasiado bajo, demasiado fácil de despejar para la gente, no demasiado alto, por lo que desanima a la gente. Básicamente, queremos establecer el tipo de punto de referencia apropiado que sea lo suficientemente desafiante como para que sea desafiante, pero con suerte alcanzable, y por lo tanto eso inspirará a la gente. Y, por supuesto, una vez que ocurran los números reales, una vez que haya pasado el período de tiempo, haremos esa comparación. Nosotros haremos esa evaluación. Motiva a los empleados a través de la participación. Así que recuerde que el proceso de presupuestación debe ser de abajo hacia arriba, especialmente cada vez más para los tipos de empresas más grandes, dado el hecho de que vamos a tener que obtener los números, los datos de los departamentos, por lo que los departamentos van a tener que proporcionar esa información logísticamente. Y también va a ser una gran oportunidad para que nos comuniquemos con otras personas de la organización, si tenemos más comunicación en el proceso de creación del presupuesto, centrándonos en el proceso en el que estamos alineando y liderando el proceso de presupuestación. Lo que significa que el enfoque no es tanto de los líderes en tomar la decisión real por sí mismos, sino en asegurarse de que el proceso esté alineado para que la decisión se pueda tomar bien, para que todos se comuniquen dentro de esa decisión una vez que se haya creado el presupuesto, entonces ese proceso de creación y toma de decisiones se realiza básicamente en ese punto. Y ahora se acabó el presupuesto. Ahora es una hoja de ruta. Ahora la comunicación va a estar ahí para comunicar cuáles son las metas y objetivos que se han decidido a través del presupuesto. Así que recuerde que el presupuesto, el presupuesto amplio, el proceso va a promover el enfoque futuro, el análisis, el pensamiento y la dirección de la organización. Comunica el plan a la organización, convierte los planes estratégicos a largo plazo en planes financieros a corto plazo, proporciona puntos de referencia para la evaluación, y motiva a los empleados a través de la participación.